Los límites de velocidad no indican la velocidad máxima a la que los conductores deben manejar siempre, sino la velocidad máxima permitida cuando las condiciones son ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Las condiciones ideales pueden ser sin tráfico, sin automóviles estacionados, sin hielo o agua, sin ramas de árboles, rocas u otros escombros y sin personas caminando o en bicicleta en el tráfico. La condición ideal es tener la luz del sol en una carretera recta y clara. Cuando las condiciones no son ideales, disminuye la velocidad y ten en cuenta todos los riesgos potenciales para un viaje seguro para ti y todos los que te rodean. Este es el segundo de los cuatro videos de seguridad vial que produciremos. Presiona el botón de suscripción para que no te pierdas nuestros próximos videos.